Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Comenzamos con toda la información. Este día la unidad COVID-19 de Iguala dio de alta a un paciente de 38 años de edad que es originario de Puebla y que logró superar la parte crítica de la enfermedad, por lo cual podrá volver a su domicilio desde donde será monitoreado vía remota. Al corte del día de hoy Iguala acumula 393 casos confirmados y 101 defunciones. Guerrero contabiliza 20.295 casos positivos y 1.057 fallecimientos, mientras que a nivel nacional ya se acumulan 83.507 muertes y 809.751 casos positivos. En otros temas, el robo de vehículos ha disminuido un 73% en comparación a los últimos 10 años en el estado de Guerrero. Esto según el informe de la Fiscalía General del Estado, que recaba los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se tienen registrados 5.434 carpetas iniciadas en el 2012, siendo el año más alto, mientras que en 2020 se iniciaron 1.444 carpetas por este mismo delito. En más información, la Secretaría Marina Armada de México informó que el jueves por la mañana personal adscrito a la octava región naval con sede en el puerto de Acapulco detuvo a tres presuntos infractores de la ley y aseguró una embarcación con aproximadamente 2.000 litros de combustible, esto aproximadamente a unos 222 kilómetros al sureste del puerto guerrerense. Los detenidos no pudieron presentar documentación que comprobara la procedencia lícita, el uso y la finalidad específica del material que transportaban. Presuntamente, el combustible era utilizado para abastecer embarcaciones que realizan actos ilegales dentro del mar. Tanto los detenidos como lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En otros asuntos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado resultaron en un empate técnico por la dirigencia nacional de Morena. Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de la votación, mientras que Mario Delgado juntó el 25.29%, lo que dejó una diferencia de apenas .05% entre los dos, y lo que resulta en un empate técnico. Adriana Mendéndez es la más cercana competidora de los dos anteriores contendientes, que logró el 19.18% de los votos. Ante dicho resultado, el INE emitió la recomendación de realizar una nueva encuesta. Por su parte, en cuanto a la candidatura para la Secretaría General de Morena, la senadora Citlaly Hernández resultó la clara ganadora con 21.44% de los votos. Su más cercana perseguidora fue Carla Díaz con un 13.69%. Mientras se define la dirigencia nacional de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Movimiento Frena y a otros grupos más que realizan protestas que le dejen el Zócalo libre por lo menos un día al mes, esto con el fin de ser equitativos y que haya igualdad, para que todos tengan la posibilidad de poder manifestarse. También recordó que en los tiempos en los que él se manifestaba nunca le permitieron llegar hasta el Zócalo, y contrastó esos tiempos con los actuales, donde hoy se permite la manifestación en dicha plaza pública. Finalmente reiteró que no habrá desalojos y que se le garantizará la protección a todos los manifestantes. Finalmente, el cineasta mexicano Guillermo del Toro aprovechó su cumpleaños número 56 para enviar una invitación a la aerolínea Aeroméxico para que patrocine a mexicanos destacados que requieran realizar viajes y que no cuenten con apoyos. La invitación la realizó a través de su cuenta de Twitter y la aerolínea le respondió de manera positiva, a lo que del Toro contestó, es Homero, demos alas al futuro chingao. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Yo soy Net Salvarran y esta es la multiplataforma de Diario21. Hasta la próxima.